y avanzamos un poco más en la historia pero disfruten de este pequeño vídeo de ser así apóyanos con su like su comentario y compartanlo con sus amigos en redes sociales y sin nada más que decir comencemos B5 C9 Nueva Potencia de Fuego Parte 3 Cuando regresamos al loto negro encontramos a Elma descansando en la sala de descanso Hemos vuelto Hola, estaba muy cómoda dado que Mimi, May y yo estábamos trabajando Vaya, gracias por toda tu ayuda, dije ¿Cómo ha ido? No estoy seguro hasta que sepamos cuánto hemos conseguido por el botín, respondí Pero creemos que entre el 10 y el 20% de lo que ganamos gracias a las gemelas sería un buen pago Genio Jun Elma miró su tableta Sí, parece que hemos encontrado un comprador para las piezas que sacaron de esas naves Vaya, ¿en serio? Eso fue rápido, dijo Mimi Sí ¿Ves? Elma me entregó su tableta y me senté a su lado Mimi se sentó a mi lado y todos miramos la pantalla Eso es, más de lo que esperaba Verdad A mí también me sorprendió El precio mostrado era mucho más alto de lo que había supuesto La nave que habían fabricado se había vendido por 55.000 N La nave mediana equipada con El motor FTL y todas las demás piezas necesarias se había vendido por 90.000 N Todas las armas y piezas de repuesto que habíamos quitado a las naves piratas sumaban un total de 130.000 Así que eso hace unos 275.000 N en total Mis ojos se abrieron de par en par Eso es incluso más de lo que ganamos con las recompensas Es increíble Coincidió Mimi Sí No subestimes las partes gratis Será una fuente de ingreso segura Incluso cuando los piratas que matemos tengan recompensas de mierda Muy bien Oh, añadió Elma También tenemos compradores para la carga variada Eso suma unos 15.000 N No, definitivamente Estas enanitas le han ayudado a nuestro protagonista a ganar una buena pasta en muy corto tiempo De tan solo pensar esto Me hace dispensar en Oye, cuánto dinero ha perdido nuestro héroe por no haber tenido estos ingenieros desde el inicio Recuerden la candida de nave que es derribado y todos esos recursos que dejó a los carroñeros Sin duda algunos de los carroñeros han ganado una buena fortuna a costilla de nuestro protagonista Bueno, vamos a continuar N Eso también es más de lo esperado Al fin y al cabo Tenemos mucho metal refinado y raro metal Nos recordó Mimi Así que 217.500 N en recompensas 275.000 en naves y equipos piratas vendidos Y 15.000 en botín Eso hacía 642,500 N en total Hasta ahora Las recompensas y el botín cuidadosamente seleccionado solo habían sumado la mitad de eso Así que nuestros ingresos se habían duplicado ¿Qué vas a hacer para sus recompensas? Me preguntó Elma Pensaba que el 10% de las ganancias de su trabajo debería ser suficiente Respondí ¿Y tú? Me parece que 10.000 lisos está bien Pero me parece un poco barato para arriesgar tu vida Podría hacerlo a su manera, ¿no? Yo también lo creo Dijo Mimi El 10% de las naves y el equipo que sacaron Entonces Eso sería 27.500 N Lo que nos deja con 615.000 Mimi se queda con 6.150 Y Elma con 18.450 ¿Estamos seguros de que queremos que los novatos ganen más dinero que Mimi? Algo me pareció mal a nivel emocional Es normal Esas dos son especialistas muy cualificados Replicó Elma Mimi está haciendo un buen trabajo como operadora Pero todavía no podemos dejarla ir sola a una colonia Para llegar al siguiente paso Tendrá que ser capaz de protegerse a sí misma Para ser una gran operadora de verdad Tiene que ser capaz de ir sola a las colonias sin que nos preocupemos por ella Haré lo que pueda Elma era un cliente difícil En cuanto a ella Hacía un trabajo perfecto como copiloto Y podía salir sola en las colonias para hacer cualquier trabajo que necesitáramos Si quería, también podía trabajar como operadora mejor que Mimi Y tenía los conocimientos necesarios para vender botinés Tenía sentido Por supuesto Había sido capitana en algún momento Y tenía las habilidades necesarias para demostrarlo Bueno 27.500 N entre todos hacen 13.750 cada uno Dije Mi parte era de 590.400 N ¿Estaba ganando demasiado? De ninguna manera La nave era 100% mía Y yo era el capitán y propietario Así que mi parte era normal Además Yo pagaba los gastos de todos Así que apenas gané más ¿Eh? Si quieres ser amable Podrías aumentar mi recompensa también Elma se acurrucó contra mí coquetamente Vuelve a preguntarme cuando hayas empezado a pagar tu deuda ¿Oh, debería? Bueno, no tengo tanta prisa No lo creía Elma sonrió con alegría Maldita seas Todavía no te he subido el sueldo Pensé para mis adentros Mini se aferró a mi brazo ¿Por qué siento que estás haciendo pucheros? ¿Mini? No te preocupes por mí Como no se perdía ni un solo día de entrenamiento Mini se fortalecía constantemente A estas alturas Era bastante más fuerte que la media de las mujeres adultas Mis ajustes en su programa de entrenamiento Habían suprimido bastante su crecimiento Pero su fuerza seguía aumentando Lo que estoy tratando de decir Es que ella realmente estaba lastimando mi brazo Sin embargo La suavidad que me presionaba Lo compensaba con creces Gracias a Dios Mini, estás siendo injusta No puedo ganarte de otra manera Mini y Elma discutían a ambos lados de mí Pero no podía oírlas Estaba demasiado ocupado Concentrándome en la sensación de ellas contra mí O más bien intentaba no oírlas Ac Mira, están coqueteando Sis Aquella voz tan fuerte me resultaba familiar Parecía que May y las gemelas mecánicas habían vuelto Miré para ver a Tina entrando corriendo Y a Vizca tratando de seguirle el paso May también me miraba Y gracias a los gritos de Tina Parecía que nuestro pequeño momento había terminado ¡Qué pena! Extendí ambas manos para dar la bienvenida a Tina Ella jadeó Con estrellas en los ojos Corrió hacia ella y se lanzó a mis brazos Me golpeó bastante fuerte Pero mi cuerpo era lo suficientemente robusto como para que no me doliera ¡Oh! Ahí, ahí, me dejé llevar por la corriente y le di una palmadita en la cabeza ¡Pour! Me oó ¿Por qué eres un gato ahora? Ahora que lo pienso, nunca había visto mascotas en este universo ¿La gente tenía mascotas? No había visto ni un solo gato en las colonias Pero basándome en los ruidos de Tina Podía suponer que los gatos o algunas criaturas similares se mantenían como mascotas en algún lugar de allí Mini y Elma me miraron en silencio ¡Oh! Vizca se puso pálida Sus manos temblaban y las lágrimas se acumulaban en sus ojos Acaricié inocentemente el pelo de Tina Ignorando las miradas que se clavaban en mí desde todos los lados Ignorando obstinadamente Vizca parecía tan aterrorizada como para mojarse Pero fingí no verla También fingí no ver que May nos miraba directamente No la veo Bien, es suficiente Decidí Hecho Dispersense Sin embargo, no vamos a dispersarnos Cierto Mini y Elma sonaban más punzantes que de costumbre No hay necesidad de enfadarse tanto, chicas No es mi culpa que Tina sea demasiado linda para ignorarla Oh, claro, recordé Vendimos el material que ustedes arrancaron de esas naves Fueron 275 mil N en total Vaya No creí que consiguieran tanto A nosotros también nos sorprendió Lo hablé con el gremio de mercenarios y decidimos darte el 10% de las ganancias de las naves que nos ayudaste a vender Junto con lo que arrancaste de las otras ¿10%? Sí, 10% Su bonificación total en esta ronda es de 27,500 N Si lo dividen en partes iguales, son 13,750 para cada uno 13,750 Tina ladeó la cabeza, como si no entendiera Casi podía ver signos de interrogación flotando sobre su cabeza Miré a Vizca y estaba poniendo la misma cara Nuestros ingresos reales serán diferentes cada vez, pero si podemos seguir vendiendo naves y piezas, seguirás recibiendo el mismo porcentaje ¿Bú? La mente de Tina había sufrido un cortocircuito Estaba congelada en su lugar, mirándome desde la altura del pecho Más que un cortocircuito, tal vez es un seorte total ¿Estoy soñando o qué? No estaba claro que pasaba por su mente, pero Tina enterró felizmente su cara en mi pecho Parecía que se iba a dormir No, esto es la vida real No es tan malo que tengas que intentar escapar de la realidad, ¿verdad? Cariño, un día de desguazar dos naves y sacar mierda de otras nos dio cuatro veces lo que ganaríamos en un mes de trabajo real Claro que es malo J.E. Sí, supongo que es una realización difícil ¿Por qué me he partido el culo toda la vida? Tina gruñó, con la cara aún enterrada en mi pecho Estaba apretada contra mí, pero lo único que podía pensar era que era lamentablemente plana Mimi y Elma estaban claramente inquietas, como si no les gustara que Tina se acercara y me abrazara O tal vez solo estaban celosas Mientras tanto, Mey había llevado a la congelada Vizcá a tumbarse en otro sofá ¿Era tan impactante? Elma y Mimi me quitaron a Tina de encima, exigieron abrazos para ellas mismas por alguna razón E hicieron que Vizcá volviera a sus cabales Hubo una gran conmoción durante un rato, pero finalmente todo el mundo se acomodó en la mesa de la sala de descanso Vizcá todavía parecía un poco apagada, pero era capaz de responder a las preguntas, así que estaba bien ¿No es así? Eso esperaba Cualquier persona normal reaccionaría igual, declaró Mimi Es cierto, aceptó Tina Si ganan tanto dinero, entiendo por qué este tipo actúa como si no conociera el valor de un n Es mi sentido del valor tan sesgado No lo había pensado, pero Tina y Mimi parecían no estar de acuerdo Realmente, no creo que haya desperdiciado el dinero en ningún momento No lo creo, dijo Elma, poniéndose de mi lado Es generoso, pero no creo que haya malgastado el dinero Lo mismo, añadí No ¿Os falta algún tornillo? Dijo Tina, sacudiendo la cabeza Les fata Mimi asintió enérgicamente Yo también he empezado a pensar que me estoy liando últimamente ¿Eh? ¿De verdad? Tenemos estándares diferentes, explica Tina Nosotros basamos nuestros gastos cotidianos de alimentación y vida en nuestro salario mensual Vosotros basáis los vuestros en el precio de una nave nueva o de un equipo Apuesto a que ustedes solo empiezan a pensar que algo es, un poco caro, si cuesta un millón de n ¿Tú también crees que 10 mil es insignificante, no? Apuesto a que tengo razón ¿10 mil es mucho, no? Mimi asintió Sí, lo es U, luché por una respuesta 10 mil n podrían gastarse fácilmente en una sola vez en reparaciones y reabastecimiento Rara vez tenía que pagar por las reparaciones, ya que luchaba con cuidado para evitar daños en el casco Pero si nuestra nave sufría algún daño grave, su reparación costaría cientos de miles de n 10 mil era como nada El hecho de que esa sea tu respuesta es la prueba de que eres demasiado rico para pensar con claridad Protestó Tina ¿Podrías gastar esa cantidad en una sola sesión en un buen restaurante? Le contesté Solo en uno súper elegante con carne y verduras de verdad En los restaurantes normales, puedes llenar la barriga por 5 n En realidad, eso podría ser cierto Una caja entera de cartuchos de comida estándar solo cuesta 100 n, también, dijo Mimi 30 comidas por caja, es decir, 3 n por comida Eso hace que 300 n sean los gastos mínimos de comida para que una persona viva durante un mes Si añadimos el aire, el agua y otros elementos esenciales, un colono puede vivir con mil n al mes Nosotras ganábamos 3 mil 700, así que vivíamos un poco de lujo Vizca asintió mientras Tina hablaba, las dos no parecían precisamente demacrados cuando nos conocimos, no estaban sufriendo en absoluto económicamente Eh, así que mi sentido del dinero está mal logrado Supongo que es demasiado tarde para darme cuenta, ya que Mimi lo ha estado diciendo todo el tiempo Ah, da igual, me encogí de hombros Solo estoy aumentando los gastos para que coincidan con los ingresos Eso es todo No te equivocas, dijo Elma Lo estás haciendo bien, nadie puede criticar tus ingresos Además, ahora que estáis con nosotros, vais a tener que aprender nuestras costumbres Ríndanse ahora, exigí De acuerdo Bien Haré lo que pueda Tal vez al darse cuenta de que era demasiado tarde, Mimi asintió solemnemente Parecía que quería que admitiera de una vez por todas que tenía un sentido del valor deformado Me alegro de que hayáis podido resolver vuestras diferencias de forma pacífica Dijo May con una extraña satisfacción mientras la observaba desde el lado de la mesa Me pregunto qué opina ella del asunto ¿Qué piensas, May? Pregunté Oh, yo No tengo problemas con su filosofía económica, maestro Estoy un poco sorprendido De nuevo, no me veía derrochando dinero Pero tampoco creía que mis gastos fueran 100% prístinos Sí Pareces débil ante los vendedores agresivos, pero aún no hay problemas particulares También pareces ser consciente de ello Además, tú mismo ganaste los activos necesarios para comprar el loto negro Así que no hay nada de qué preocuparse Ya veo Si mi sentido del valor estaba tan lejos Entonces nunca habría sido capaz de pagar esta nave nodriza Estaba ganando dinero a manos llenas Así que no tendríamos problemas pronto Bien, eso resuelve esta disputa Entonces, hablé con el gremio de mercenarios Dejé de lado el tema del dinero y saqué a relucir el trabajo de mensajería limitada Del que había hablado con el gremio Todavía necesitábamos mucho dinero Tanto para mi objetivo como para la Felicidad eterna de todos Sería más productivo para todos si cubríamos todo desde El pasado hasta el futuro Bueno, sin duda alguna está mal logrado al sentido del dinero de los protagonistas Y es que técnicamente hablando, si quisiera Podría retirarse y vivir una huida de lujo y derroche Sin necesidad de preocuparse por trabajar nunca más Y es que tiene una verdadera fortuna con él Bueno, hasta acá llegó esta pequeña parte de la historia Espero la hayan disfrutado de ser así Apoyen el contenido con su like, comentario y compártanlo con sus amigos en redes sociales Si han disfrutado del maratón del día de hoy Recuerden que siempre pueden apoyarnos No solamente con los likes y los comentarios Sino que pueden ir un paso más allá Y hacerse miembros del canal De esa forma, apoyan el contenido Y disfrutan del contenido del día de mañana De forma adelantada Y así nada más que decir Hasta luego, Gutubers ¡Gracias!